El torneo de Padel, el plural de Ispadelzón, un torneo que ya es referencia dentro del ámbito padelístico en Segovia, junto con el circuito provincial de Padel, es el siguiente evento que todos los segovianos que juegan a este deporte lo están esperando, de hecho las cifras sí lo atestiguan. Este año hemos introducido una novedad que es la categoría mixta, hemos sacado tres categorías masculinas y tres categorías femeninas y una categoría mixta que está teniendo bastante aceptación porque ayer teníamos 16 parejas inscritas y todavía no hemos cerrado el cupo de inscripción. Así que nada, un torneo que está totalmente asentado, como os decimos, que tiene una dotación en premios, tanto económica como en especie, muy importante, y sobre todo una de las cosas que más le gusta a la gente es el sorteo de regalos que hay al final entre todos los participantes, pues que hay un sorteo de regalos, cenas, palas de pádel, horas de pistas gratis, cestas de navidad, etcétera, etcétera, que hace que unido a todo lo que damos con el Welcome Pack, que este año hemos dado una sorpresa a la gente, que va a estar muy encantada, con un paraguas, una camiseta y luego determinados productos de Rualdis, de Coca-Cola, de Radler, de Powerade, de agua, pues hace que la gente quiera apuntarse a este torneo, pues también por la cantidad de regalos que se les da con la inscripción y el ambiente tan maravilloso que se junta en este torneo.